Tres cosas Eso pido que aprendan el refrán de esta canción El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide La saldo y la platita, que no la tire, que no la tire Hay que guardar, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide La saldo y la platita, que no la tire, que no la tire Un gran amor he tenido, y tanto en él me confío Nunca creí que un descuido, pudo hacérmelo perder Con la salud y el dinero, lo mismo me sucedió Por eso pido que aprendan el refrán de esta canción El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide La saldo y la platita, que no la tire, que no la tire Regresa un amor, que lo cuide, que lo cuide La saldo y la platita, que no la tire, que no la tire El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide El que tenga un amor 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 El que tenga un amor